Queremos reconocer que los resultados no nos han sido favorables pese a la gran elección que hemos hecho en el interior ellos han resultado ganadores en la capital y creo que eso es lo que ha marcado la diferencia. En lo que respecta en mí a lo personal, quiero agradecer a toda la gente de la capital que me ha acompañado, que hemos trabajado durante todos estos días sinceramente lo hemos dado todo. Agradecer a todos los vecinos de la capital que de una u otra manera nos han abierto sus puertas nos han escuchado y sinceramente tengo para decir felicito a la lista del ingeniero Fama y Francisco Monti por ser los legítimos ganadores y de aquí en más mi compromiso de ponerme al servicio para seguir trabajando por el radicalismo de toda la provincia de Catamarca. Queremos agradecer reconocer y reconocer enormemente el intenso trabajo que ha hecho la dirigencia y la militancia de nuestro espacio adelante de Catamarca Hemos tenido un resultado que no ha sido de una diferencia importante con la otra lista pero que reconocemos la legítima diferencia que se ha dado a favor del ingeniero Fama y del doctor Francisco Monti a quienes felicitamos y les decimos que vamos a continuar trabajando juntos camino al proceso electoral que nos espera el 14 de noviembre donde tendremos a la verdadera oposición en el frente en ese momento hemos realizado un trabajo absolutamente convencidos de la propuesta que llevábamos para los catamarqueños y las catamarqueñas pero somos absolutamente respetuosos de la decisión que ellos han tomado yo personalmente quiero agradecer enormemente la confianza que me han dado para esta candidatura para esta precandidatura y decirles que voy a seguir trabajando por una unión cívica radical unida consolidada competente para poder convocar a otros sectores y generar un proyecto político para todos los catamarqueños y las catamarqueñas chicos de la